Sé que estás pensando en mí Sé que quieres volver aquí Yo sé que tú no quieres que se termine así Sé que duele vivir así Recordando todo lo que pasó ahí Sé que estás pensando en mí Sé que quieres volver aquí Yo estoy en el mismo lugar donde te conocí Recordando las palabras que eran para mí Dijiste que nunca te irías Y yo prometí que no te dejaría ir Yo estoy en el mismo lugar donde te conocí Y siento que lo pierdo todo si no estás aquí Dijiste que nunca te irías Y yo prometí que no te dejaría ir de aquí Yo sé que tú me quieres Y es difícil empezar a pensar Cuando parece que hasta el lado no va a funcionar Yo no te puedo prometer un éxito rotundo Solo te quiero regalar cada detalle de mi mundo Y si me cuidas y me empujas llegaremos lejos Porque el amor es más fuerte que el dolor y el miedo Y si lo crees sé que juntos cumpliremos ese sueño que Dios puso en nuestras vidas Yo estoy en el mismo lugar donde te conocí Yo estoy en el mismo lugar donde te conocí Recordando las palabras que eran para mí Dijiste que nunca te irías Y yo prometí que no te dejaría ir Yo estoy en el mismo lugar donde te conocí Recordando las palabras que eran para mí Dijiste que nunca te irías Y yo prometí que no te dejaría ir Yo estoy en el mismo lugar donde te conocí Y siento que lo pierdo todo si no estás aquí Dijiste que nunca te irías Y yo prometí que no te dejaría ir Dijiste que nunca te dejaría ir Y yo prometí que no te tol Libra Me envió en el mismo lugar donde te ontoa Leila conmigo ость Talμos Conmigo Toda